El consejero de Agricultura ha pedido que la Unión Europea permita a Andalucía producir más girasol y otros cultivos de gran demanda. 300 especialistas de todo el mundo analizan hoy en la capital cordobesa el futuro del girasol, un cultivo básico para la alimentación y de creciente uso como combustible. Del 3 al 15 de junio...